Era una noche de julio cuando te descubrí A las puertas de aquel bar Sin pensarlo ni un momento yo me acerqué a ti Y comenzamos a hablar Parece que fue ayer cuando te vi la cara Y supe que eras distinta a los demás Parece que fue ayer cuando yo te canté Esa primera vez que siempre recordaré Solo pasaron tres días pero ya te quería Eras la estrella en mi oscuridad Que ilumina mi camino y lo siembra conmigo Con semillas de serenidad Y no encontraba el porqué Porque te quería tanto Pero tú me ayudaste a buscar Perdíamos el tiempo Cuando me abrazas y me miras Siento que eres lo que tenía que encontrar Eres tú la princesa De esa playa tan desierta Donde a medianoche quiero ir Compartimos miradas Con una solo basta Para decirte que te quiero aquí Y pronto llegó el momento Me pediste consejo Te daba miedo sentir amor Pero cuando os veo juntos Juraría que ese miedo Juraría que ese miedo desapareció Oír Compartimos miradas Con una solo basta Para decirte que te quiero aquí Tantos cambios vencidos Los momentos vividos Los momentos vividos Y aún los que están por llegar Hacen que nos demos cuenta Que este momento junta Si queremos perdurar Que no importa el lugar Sea aquí o allá Donde cantemos esta canción Yo canto a las palabras Y recuerdos escondidos En el fondo de mi cajón Aquel que te abra a diario Donde tienes tu sitio Para siempre que se llama Y que se llama corazón Eres tú la princesa De esa playa tan desierta Donde a medianoche Donde a medianoche quiero ir Compartimos miradas Con una solo basta Para decirte que te quiero aquí Siempre aquí Compartimos miradas Compartimos miradas Gracias por ver el video